El lunes 1 de febrero en las instalaciones del Consejo Municipal se dio inicio oficial a las sesiones plenarias de este mes, precedida por el concejal Luis Frayder Gaviria Ramírez como presidente, Fray David Flores, vicepresidente primero y Daniela Giraldo Pino, vicepresidente segunda. Es liderado por una mesa directiva joven, nueva, con algunas inexperiencias, pero con mucha capacidad y con muchas ganas de trabajar. Estuvimos acompañados por el señor Nelson Quirós, en ese momento es el alcalde encargado y secretario de Gobierno, donde pautamos una agenda bastante fuerte y bastante comprometida con el trabajo social y con nuestro compromiso con Urrao. En esta sesión también se hace el acto de juramento y posesión del nuevo concejal Sebastián Durango Montoya del Partido Centro Democrático, quien ocupó la curul del exconcejal Álvaro Salazar Herrera, actual candidato a la alcaldía de Urrao. El honor de hacer la posesión de Sebastián Durango, un joven comprometido, un joven bastante animado, y que hoy le dice sí al pueblo en su responsabilidad de seguir el trabajo social que tomó desde el 27 de octubre del 2019. Era un sueño que tenía para cumplir con el deber, queremos hacer algo bueno por Urrao y por aquellas personas que tuvieron la confianza de tenernos aquí. Quiero aportar cosas en las cuales conozco como es la cultura, empezar a infundir en los niños en la primera infancia toda esta parte cultural, deportiva, para que tengamos jóvenes más sanos. Ya vemos que estamos en una sociedad bastante difícil, atravesando todos estos temas de microtráfico y todo lo que está viviendo nuestro municipio, entonces quiero profundizarme mucho en ese sentido, rescatar la niñez y la juventud. La corporación realizó varios cambios en las instalaciones, con el fin de mejorar la interacción entre los invitados y representantes del legislativo, permitiendo también el distanciamiento social y cumpliendo así los protocolos de bioseguridad.